Gran triunfo de 2 a 1 en gran partido del uruguayo Néstor Silva El remate del uruguayo Néstor Silva y Carlos Luis Morales que afloja la pelota y ahí estuvo el primer tanto para el equipo millonario y esta es una gran acción de Raúl Avilés eludiendo a los zagueros entre ellos a Olga Elquiñones y el tiro a ras de piso para vencer por segunda ocasión la resistencia de Carlos Morales 2 a 0 el marcador Emelec está en ventaja frente a Barcelona y vendría la recuperación paulatina del conjunto amarillo para descontar en este marcador de 2 a 0 que tenía Emelec sobre Barcelona observen muy bien la jugada fallando ahí los zagueros centrales de Emelec y Lorenzo Klinger encontrándose esa pelota la anida frente a la puerta del cuadro millonario 2 a 1 el marcador en este partido clásico del astillero